Bueno, aquí estamos con Fabián y Carlos, dos vecinos de aquí, de Sarandí, sobre la calle Ferraro, hoy promediando 8 y media de la mañana. Los dos fueron víctimas justamente de dos hechos gravísimos. En primer momento, Fabián, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Nada, venía caminando, hablando por teléfono, y pasó el auto, frenó de golpe, bajaron dos individuos, uno con un revólver en la mano, con, bueno, con intenciones de robarme, eso me negué al robo, digamos. Y bueno, acá tenés el tiro en la cabeza y el balazo que dio ahí. Pero eso no es lo peor, lo peor son los 40 minutos que tardó en venir una ambulancia. 40 minutos. ¿40 minutos? 40 minutos. Acá el vecino también, la mujer fue víctima del mismo auto. Sí. Creo que la señora. Carlos, ¿qué ocurrió? Bueno, mi señora acá, una cuadra, un auto gris, bajaron dos personas, o tres. Bueno, con armas de fuego, la amiga de ella pudo escapar, y bueno, y a ella le robaron el maletín con toda la información. Recién acabás de hablar con la otra víctima, digamos, por la identificación, sería lo mismo. Por la identificación son los mismos. ¿Cómo estaban vestidos y en qué auto se movilizaban? En un auto gris, aparentemente es un gol, bueno, con remeras de fútbol, ¿no? Bueno, son los momentos que estamos viviendo, lamentablemente, tenemos que decir, bueno, porque la pasamos dentro de lo mal. ¿Ya se hizo la denuncia? Todavía no llegó la policía para elevar la denuncia, así que mi mujer va a ir directamente a la fiscalía. Gracias. Hasta luego, gracias.